¡Hola, hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Susana para todos los nuevos y nada, en el vídeo de hoy, de esta semanita, os quiero enseñar un haul de productos Mercadona, que he comprado, productos de Deli Plus Mercadona, que los he hecho míos y os los quiero enseñar. Si queréis saber cuáles son, no os vayáis dentro vídeo. Pues nada, mirad, son unas compritas de Mercadona que están en esta preciosa bolsita dorada que me encanta de papel y nada, os lo voy a enseñar. Es un poquito de todo, son productos de maquillaje, ¿vale? Hay un poquito de marca Deli Plus y otras marcas, pero todo es comprado en Mercadona, ¿vale? Mirad, vamos a empezar. Voy a ir cogiendo así, al azar, mirad, está todo lleno de productos. Voy a empezar así a coger y os los voy a enseñar, ¿vale? Mirad, pues voy a empezar, por ejemplo, por esta base de maquillaje de Max Factor, es el 3 en 1, el Face Finity, ¿vale? Y este es el número bronce, el 80. Yo ya tengo otra y me gusta muchísimo cómo va, porque es 3 en 1 porque tiene primer, tiene corrector y luego tiene la base, ¿vale? Tiene factor de protección 20, creo que ya la conocéis, ¿no? Y me he cogido el bronce, que ahora con el buen tiempecito me gusta este tono en mi piel, porque luego también te deja como un tono así doradito y me gusta mucho. Y al ser 3 en 1, para los días que tienes muchísima prisa, ya te pones el primer, el corrector y la base todo junto. Aunque yo con las ojeras que tengo, siempre me tengo que poner un poquito más de corrector. A la hora de editar el vídeo, os pondré el precio por aquí, ¿vale? Porque ahora de cabeza no me acuerdo. Es la base de Max Factor, la 3 en 1. Pues nada, deciros que el tono que yo tenía antes de la Max Factor 3 en 1 era el 75 Golden y me parecía un poquito claro, clara, por eso la que he comprado posterior es la bronce, la 80, ¿vale? Tiene más colorcito y luego tiene ese tono doradito que os digo que deja en la piel. ¿Qué más? Otra que me he cogido también es el borrador de Maybelline, ¿vale? Yo tenía la número sándalo, la 30, y es perfecta para mi piel y me he puesto con otro el mismo, el sándalo, ¿vale? Me gusta muchísimo el efecto de ponértela, de ponértelo, perdón. El aplicador me encanta, a la hora de ir haciendo así con el borrador te lo vas poniendo. Y como dice aquí, es verdad, es anti-edad, dice que tiene ácido hialurónico y colágeno. A mí me gusta muchísimo y por tanto he repetido, ¿vale? Y otra base que me he cogido ha sido la Max Factor, la Long Laxin. ¡Mía! ¡Mía! Estás haciendo mucho ruido y la mamá está grabando. Ven aquí, ven, ven, ven. Ven, ven, que le vamos a decir hola a las chicas, ven. ¡Mía! Ven. Ven. Mirad, chicas, esta es la causante de todo el ruido, de todo el jaleo. No puede ser que la mamá se ponga a grabar y vengas tú corriendo a hacer ruido aquí. ¡Hombre! Mira qué guapa es. Sí, es que, sí, es que, sí, es que, sí, es que... Pues nada, ¿me vas a dejar grabar? ¿Sí? Mira, está mirando por la ventana. ¿Eh? ¿Vas a dejar grabar a la mami? Porque si no, o el Peter se pone a jugar... O el Peter se pone a jugar. Peter, ven, ven, ven. Vengo, chicas. Tengo visita. Mirad. ¿Eh, Peter? O el Peter se pone a jugar y hace ruidito. O la mía no se calla. Mira qué pareja tengo aquí. Chicos. ¡Oh! Que me hueles la oreja mía. Bueno, chicas, ahora vuelvo. Los voy a dejar en un sitio más tranquilito para que me dejen grabar, ¿vale? Hasta ahora. A ver si ahora es posible. Ah, los tengo aquí otra vez. Volviendo a la tranquilidad. Como os decía, yo siempre he usado la 109, la Natural Bronze de estas de Max Factor. Me acuerdo que desde soltera, jovencita, yo usaba ya esta. Ahora la han cambiado el pack allí, ¿no? Y todo, pero me encanta. Cubre súper bien. Pues nada, seguimos. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a esta cajita de correctores que me vuelve loca. Ya hacía días que quería hacer la mía, que fuera mía. Y nada, el otro día me la compré. Es de la Maybelline. Y es un kit de correctores, ¿vale? Vamos a abrirla. ¡Ay! Y mirad. Pues nada, tiene el corrector amarillo, el verde. Luego tiene anti-ojeras. ¿Vale? Otro anti-ojeras. Y este es un iluminador. Es súper bonito. Es cremosito, ¿vale? A ver cómo lo hago para que lo apreciéis. Se ve súper bonito. No sé si lo podéis apreciar con esta luz. Y nada, es una paletita que lo llevas todo juntito. Aquí viene con una brochita. Esta brochita. ¿Vale? Y lo mismo, he comprado en Mercadona Deli Plus. De la marca Maybelline. He visto muchas chicas que han hablado de esta paletita. Luego en Instagram también he visto muchas fotos de chicas que hablan de ella. Y quería probarla. Y el otro día ya me la pude comprar. Mirad. Vamos a pasar a labiales. Me compré de la marca... De la marca no. De la gama mate. ¿Vale? Yo ya tengo... Dos que ya tenía. Los he repuesto. Y dos que no tenía. ¿Vale? El que ya tenía es el número 20. ¿Vale? Que me encanta este color. Ya lo tenía. Ahora os haré un swatch. Mirad qué color más precioso. Por eso lo repongo. Mirad qué bonito. El número 20. Y dejé uno que me lo tengo que comprar. Pero ya me había comprado cuatro y pensé. No te pases. Y el 0,9. ¿Vale? Mirad qué bonito. Parecen... Este es más oscuro. Este es más oscuro que este. Este es más rosadito. Los tengo. Ya los estoy usando. Y los he repuesto. Y para ahora. Para la primavera, verano. Me gusta mucho el número 12. Que no lo tengo. Y me gustó. Pensé. La próxima vez me lo compraré. Y dos que he repuesto. Que son más bien para otoño. Bueno. También para cuando vas así con tonos marroncitos. Mirad. Es el 0,7. Gama mate. De los doraditos. Mirad qué bonito es. 0,7. Y el 0,8. Mirad qué preciosidad. Yo es que me vuelve loca. ¿Vale? Este es más marroncito. Este es más con más rojizo. Más granatoso. Es que me gustan mucho. Esta gama de mates de Deli Plus. Los cremositos. Los hidratantes. O sea, con brillo. Me gustan. Pero me vuelven loca los mates. He hecho dos reposiciones. El 20 y el 09. Y luego me he comprado el 0,7 y el 0,8. Próxima compra el número 12. Si vais a Mercadona echarle un ojo. Para primavera, para veranito. Es así como un asalmonado coralito. Y es chulísimo. Muy bien. ¿Qué más? Lo voy dejando aquí. Mirad. De labiales. También me compré de la nueva colección. La Infinity. Solo me comp... ¿Infinity? No. Intensa. La intensa, pero es Infinity o Intensity. Ah, no me acuerdo. Solo me he cogido un labial, chicas. El 03. ¿Vale? Me quiero coger, si puede ser, los labiales que más me gusten. Y luego la paletita de polvos compactos e iluminador. Mirad. El 03. Aquí se ve muy rosita. Os voy a hacer un swatch. Vale. Como siempre. Mirad que chulo es. Con la puntita cuadrada. Mirad que diseño. Más chulo. Valen como siempre. 4,50. Mirad que bonito. Es un rosadito. Es que me lo compré para ahora, para primavera. Porque los otros. Pues me recuerdan a labiales que ya tengo. Y entonces he pensado. Pues poco a poco me los voy comprando. Porque esta compra fue bastante grande. Pues nada. De la colección nueva Intensa. Me he cogido el 03. Que es este. ¿Vale? Hay labiales. Y hay la paletita de corrector e iluminador. Me gusta mucho. Y vale igual como todos los labiales. 4,50. Vale. Pasamos a un delineador de ojos. El delineador de ojos de Deli Plus. Lo estoy usando bastante. Porque mirad. Yo uso. Como lo tengo aquí. Os lo voy a enseñar. Estoy usando ahora en estos momentos el Curvy de Maybelline. Y en esta zona. Es un poco complicado de explicar. De mitad de ojo a punta. O sea. Así. A puntita del ojo. Este. Se me corre. Se me va para arriba. Para arriba. Para arriba. Se me corre. Y con este de Deli Plus. El normal. El delineador. Me hago de todo. Y no se me corre nada. Entonces normalmente siempre como me maquillo en casa. Me hago el Curvy. Y luego me lo acabo con este. De mitad de ojo a puntita. Que no se me corre. No sé que tiene este. Que me encanta el de Curvy de Maybelline. Mirad. Tiene una punta así toda ovaladita. Puedes hacerlo finito. Puedes hacerlo ancho. Y estoy encantada. Pero no sé que pase en mi ojo. Que de mitad a puntita del ojo. Se me corre. Y entonces tengo que acabarlo con el de Deli Plus. Que no se me corre. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Nada. Si no lo conocéis. Os lo voy a abrir. Os lo voy a enseñar. Es que no lo he abierto aún. Tiene el plastiquito ese. Que lo protege. Como sabéis. Mirad. Delineador Deli Plus. Tiene esta punta. A mí me gusta mucho. Y os voy a hacer un. Mirad. Eso. Para que lo veáis como lo hago. Se puede hacer más ancho. Es que tiene un color súper chulo. Y la punta es súper fácil de hacer. Y por eso lo repongo. ¿Vale? El de Deli Plus. ¿Qué más? Mirad. Pasamos de la. De la gama. ¿Cómo se llamaba? Eclipse. El otro día una chica me preguntaba. Porque. No sé si las que me seguís en Instagram. Pues sabéis que yo le. Tengo una amiga. Una. Sí. Una chica que conozco. Que trabaja haciendo el maquillaje de Deli Plus. Entonces me avisa. Va a salir nueva colección. O. Yo que sé. La paleta de nueva. De coloretes. Y la. El contorno. Que va a salir una paleta. O que no sé qué. No sé cuánto. ¿Vale? Entonces me va avisando. Lo de. La. Base. De fijo y cubriente. Que yo dije que iba a salir. Un tapón dosificador. Esta que es de vidrio. También me lo dijo ella. Pues nada. Una chica. Una suscriptora. Me comentó. Si sabía que la. Si la colección Eclipse. Iba a estar siempre. O la iban a quitar. Entonces yo corriendo. Se lo pregunté a mi amiga. Y me dijo que sí. Que cuando se acaben existencias. La colección Eclipse. Ya no estará. Por tanto. He repuesto. Dos bases. Dos bases. Dos máscaras de pestañas. De alta definición. Me gusta. Chicas. Mirad. Tiene el gupillón súper finito. A mi me. Me gusta mucho. Como se puede trabajar. Había una chica. Que me comentó. En mi Instagram. Que a ella le hacía pegote. Si no le gustaba. A mi me gusta. Chicas. Y me he comprado. Dos. Me gusta mucho. Como lo puedo trabajar. Yo también tengo las pestañas. No sé. Fáciles de trabajar. Me pongo aceite de ricino. Cada. Cada noche. O cada. Si. No. Si. No. Me lo voy alternando. Y a mi me gusta mucho. Estoy usando la Deli Plus. Que es mi locura. Que ahora os enseñaré. Es repuesto también. Pero estas. De la colección Eclipse. Que me dijeron. Que cuando acabaran existencias. Se iba a agotar. Pues me he comprado dos. ¿Vale? Luego a la hora de editar. Y os he dicho. Os pondré los precios por aquí. ¿Vale? O por aquí. ¿Vale? Muy bien. Pues seguimos con máscaras. Y me he comprado. Lo que os decía. He repuesto dos de máscaras. De Maxi Volumen. Para mí. Mira que tengo máscaras. Y de marca. De marca. Buena. De low cost. Me quedo con esta. Chicas. Me encanta. Me he comprado ahora una de Too Faced. Que os la quiero enseñar también. En otro vídeo. Pero yo me quedo con esta. Con la Maxi Volumen. De Deli Plus. Y por eso he repuesto dos. La que estoy usando ahora. Ya le queda poquito. Y he repuesto. O sea. He comprado dos. ¿Qué más? Otra máscara. Y ya acabamos con las máscaras. Esta es de Rimmel London. Os digo que es todo comprado en Mercadona. ¿Eh? La Wait Me Out. ¿Vale? Tenía ganas de probarla. Y mirad. Tiene el gupillón bastante grande. Bastante anchito. ¿Vale? Y aquí dice que tiene vitaminas. Espérate chicas. Que lo voy a mirar bien. Tiene. ¿Cetriolo qué es? No sé. Vitamina e citriolo. Con combre. Pues no sé. La Rimmel. De Wake Me Up. De Rimmel London. Y de máscaras ya estamos. Ahora me he comprado cuatro labiales. Que les tenía echado el ojito. Y por fin han podido caer. De Maybelline. Son el Super Stay 24 horas. ¿Vale? Son fijos. De Maybelline. El primer paso que te tienes que hacer. Y el segundo paso. ¿Vale? Y me he cogido estos tonos. Mirad. Los 60. Lo voy a sacar de la caja. Porque no puedo leer el nombre. Y os lo quiero comentar. Mirad. Es súper chulo. Tiene el paso uno. Que es el de color. ¿Vale? Con un. Dosificador. Y luego tiene. El paso dos. ¿Vale? Mirad. Dice así. Deja que el color se seque. Antes de aplicar el bálsamo. O sea. Primero ponemos el paso uno. Y luego ponemos el dos. Pero cuando esté seco. ¿Vale? Pues este es el número. Doscientos sesenta. El Wilberry. Frambuesa. ¿Vale? Luego me he cogido. El número. Que es rojo. El quinientos diez. El Red Passion. Mirad. Que color más bonito. Os voy a hacer los swatch ahora. ¿Vale? El frambuesa. ¿Dónde lo hago? Que no os confundáis con el otro. Mira. Aquí arriba. ¿Vale? Buah. Que pasada. Chicas. Este de aquí. Y ahora. Buah. Que bien huele. Y mira que estoy constipada. Pues me ha venido un olor. Ahora. Cuando este color se seca. Mirad. El frambuesa. Y el rojo. Pasión. Cuando se seca. Le echamos el bálsamo. ¿Vale? ¿Vale? Está ahí 24 horas. Es fijo. Fijo. ¿Vale? Pues de comprados en Deli Plus Mercadona de Maybelline. ¿Vale? Chicas. Y nada. Y esto son mis compritas que he hecho de última hora en Mercadona. En próximo vídeo os enseñaré paleta de correctores y el de contorno. Y lo que me pueda comprar más de la colección intensa. ¿Vale? Espero que os hayan gustado mis compritas. Son todas compradas en Mercadona. En Deli Plus. Son reposiciones y algunas nuevas que quería probar. Quería hacer las mías. Pues nada. Manita arriba si os ha gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Seguirme por redes sociales. En Instagram estoy súper activa. Y cada día tenéis un Instagram Stories de parte mía. ¿Vale? Hasta luego. Os quiero. Os quiero.